Hoy esta herramienta se transforma en lo que es la telesalud. Y la telesalud no solo implica lo que es la telemedicina, implica la telegestión, implica la teleinformática, implica la telecapacitación. Una herramienta que va a permitir tres pilares fundamentales que tienen que ver con la universalidad, que tienen que ver con el acceso y algo fundamental que no nos tiene que marcar el lugar donde nacemos, que tiene que ver con la equidad. Hoy vamos a poder con el talento humano de la especialidad llegar a cada lugar del territorio donde resulta muy difícil el arraigo y conseguir los especialistas para poder evacuar consultas, para poder acompañar a la atención primaria de la salud y fundamentalmente a los trabajadores que desde el interior, con sus coronarias y con su trabajo y su labor, pueden contener muchas veces a los pacientes. Desde aquí se hacen los llamados a cada uno de los pacientes del sistema de salud para poder retornarlos, para decirles la importancia que tiene tomar su hipertensión, retomar su cuidado de su diabetes. Desde aquí se hacen talleres de capacitación para cuidados de la piel, para pie diabético, interconsultas directas con los pacientes para asesorar y marcar la importancia, interconsultas de lo que llamamos segunda opinión, de médico a médico para poder evacuar, para poder mostrar una imagen. Hoy con la descentralización de todo lo que hace a la técnica diagnóstica en el territorio de la provincia, no viaja más el paciente, viaja la imagen. Y desde aquí con este equipo interdisciplinario vamos a poder abordar dando respuesta a cada una de esas consultas y que el paciente llegue en el momento apropiado y oportuno a la consulta, a su cirugía, absolutamente con todo lo que hace sus estudios complementarios. Esto es un consultorio virtual a través del cual el especialista o el paciente va a ser contactado y va a ser seguido. Acá tenemos los operadores, tenemos médicos y tenemos especialista. Esto va a trabajar de 8 a 20 horas, que da una cobertura total de lunes a viernes. Pero tenemos que aclarar que acá no se hace consulta de urgencia ni tampoco se tramita ningún turno. Esto es una red de coordinación para que toda la red esté integral y que podamos acceder de la mejor forma posible dando la respuesta oportuna y en el momento que se requiera. Esto a corta distancia, sin duda. Y por otro lado, mejora todo lo que es un sistema de salud que debe trabajar de hora en más en red.